Esta es una llama, que no sé si la pueden apreciar desde acá. Es una llama eterna, la llama de la libertad, que es muy controversial. Y fue puesta ahí el año 1975, dos años después del golpe de Estado. Hubo un golpe de Estado, un cambio de gobierno inconstitucional. ¿Por qué eligió Chile? Porque no conocía, que no conocía y tengo mucha admiración por su poeta Pablo Neruda, por Salvador Allende, por su historia. Este sector es conocido como República o sector del Club Íbico. Para nosotros fue muy difícil porque nunca supimos realmente lo que pasó. Siempre tuvimos información policial, además porque todo fue controlado. Estamos en una transición a la democracia para mucha gente todavía. Porque Pinochet todavía es comandante en jefe del ejército. Hasta el próximo año, ¿sabían ustedes eso? Uno, dos, tres. Y... Este es un parque, ¿quieren adivinar el nombre? El nombre del parque es O'Higgins. Aquí es donde se celebran las fiestas patrias. Quizás es la festividad más importante. Hay una gran parada militar cada 19 de septiembre. Ahí es donde desfilaba Pinochet. Ya no desfila, ya. El actual presidente de Chile es don Eduardo Frei, del Partido Demócrata Cristiano. Es el ex edificio del Congreso Nacional. Cuando hubo el golpe de Estado dejó de haber actividad política en el país. Actualmente el Parlamento chileno funciona en Valparaíso. Es una de las cosas, una de las reformas introducidas por Pinochet. Bueno, nos vamos a bajar aquí. Aquí vamos a tener un tiempo de unos 10 minutos nomás para mostrarle la plaza de armas, que es el corazón del país. Esta es la Catedral de Santiago. Y el otro sector que está allá, que es el lado norte de la plaza, es donde fueron construidos todos los edificios cívicos más importantes. Bueno, están siendo remodelados, está logrando más vivacidad la ciudad, con mucho más colorido. Así que ahora parece que con esta llegada de la democracia, de la diversidad, del colorido, del pluralismo, también los edificios fueron afortunados. Ahí está el tour organizado para conocer Santiago y parte de su historia. El guía. ¡Gracias!